Tengo mi novielena muy buena pa' bailar Por eso me quiero, porque baila a todo dar Andale, minera Gózala, sí Uy De ver que yo no puedo me da bastante pena Y luego yo me muevo como mi novia Elena De ver que yo no puedo me da bastante pena Y luego yo me muevo como mi novia Elena Camina despacito y se mueve para atrás Y se para un poquito y comienzas a patear Camina despacito y se mueve para atrás Y se para un poquito y comienzas a patear Pero porque no he practicado ¡Ay, amor! ¡Ay, la llave, serenita! Ella baila con todos, no se hace desrogar Pues así fue su modo, le gusta pachanguear Ella baila con todos, no se hace desrogar Pues así fue su modo, le gusta pachanguear Camina despacito y se mueve para atrás Y se para un poquito y comienzas a patear Camina despacito y se mueve para atrás Y se para un poquito y comienzas a patear